Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y acá estamos de vuelta en otro juego llamado, esta vez, Laundry Night, juego de terror también de Ichio, en Ichio se encuentran bastantes, pero bastantes juegos de terror yo diría, pero eh, son buenos, unos monos más que otros, pero me sirve. Eh, había visto este juego y tenía unas ganas inmensas de jugarlo y traerlo como tal, y pues nada, voy a leer las hipnosis, las hipnosis, no sé hablar, la, lo que nos dice el juego como tal, yo creo que van a dejar de escuchar el juego por un momento, y dice, Laundry Night, eh, tú te tomas un momento para, un momento por la noche para un viaje a esas tiendas, estas maquinitas que creo que son muy, muy famosas, hay muchas en Estados Unidos para lavar la ropa, dice Laundry Night, no sé cómo traducirlo en español, tienda de lavado, eh, está increíblemente pacífico, y no hay nada alrededor, así que tú no estás, tú no te tomas el tiempo para esperar a lavar la esta, pero, pero en ningún lado se empiezan a escuchar sonidos extraños, ¿será que tú puedes sobrevivir esta noche? Es lo que nos dice, eh, en la tienda de Ichio, ahora, ¿que se ve introducido o no? I don't know, espero que sí, mi inglés no es bastante bueno que digamos últimamente, pero como tal el juego, las fotos que tiene, eh, son, se ven bastante bien, así que, nada, sin nada más, como ya dije, vamos a ya comenzar con, este, jueguito, A ver, controles, WSD, se mover, interactuar, listo, jugar Madre mía, oh, no puedo bajar la sensibilidad, no, ok I love doing my drumming dance night or night, oh, no alcancele lo que hice ahí, como me encanta que todo es, ah, primero necesito agarrarla, ok, y ponerla en la lavadora, vale, dame una por favor, y en que lavadora quieres, en cualquiera Ok, justo en esta que dice fuera de servicio, ahí, no, acá, listo Ah, no, la crema, no, la crema, espérate, ah, tengo que, ah, que yo trabajo aquí entonces, no, esa es mi ropa, cierto Bueno, espérate Empezamos bien, dice, necesito coger la ropa, ya cogí la ropa A ver, no me deja tampoco Ah, vale, ahí sí me deja, pero puedo meter a lavar todas, espérate Somos, seamos buenos ciudadanos, promedios Ahí está Imagino que ahora necesitamos coger el para nada ace No, ah Finalmente, añadir un cuarto Voy a ser buen ciudadano Y voy a meter a lavar todas las ropas que hay acá Ahí está, ahora Tengo que echarle más No Ah, vale, lo cierro ahora, lo cierro ahora Ah, necesito cambio Gracias Dame más cambio, por favor Acá, ese también Ok, mira, listo Ciudadano promedio No, ciudadano ejemplar somos Que no sé qué gente nosotros después ¿Puedo silenciar esta canción? Ay, por Dios Oye, este lugar, si me hace conocido No, este juego lo jugué, fue en directo Había un juego, creo que se llamaba Teque-teque Era un juego teque-teque, era de terror Y es esta misma, o sea, es esta misma calle Pero en vez de una laundry En una laundry, una lavandería Era una Una tienda de souvenirs Y por acá hay una puerta No puedo creer que utilizaron el mismo modelo Ay, por Dios Ok, viene un carro ¿Me puedo atropellar el carro? A ver, hola Vení, vení, vení Me atraviesa Genial ¿Cómo va nuestra colada? ¿Qué tenemos por acá? Cosas de los empleados, me imagino Nice Sí, 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 sí Ya, 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 listo Ok, ahora tengo que meterlo a la secadora Vale Lo que yo hice fue Intentar meterlo a la secadora Primero antes de la lavadora Genial Reinteligente yo Acá Vale, ahora ciérrate ¿Y qué? Más cambio ¿En serio? ¿En serio ni tu cambio para todo? Ay, por Dios Dame Gracias Ahí está, listo No pasa nada interesante Son las 10 y 59 Van a ser las 11 Es un abierto 24 horas No hay problema Es que literal Mira La misma canasta Perdón Si estoy muy cansón con eso Es que me Me ¿Qué? Me divierte Me divierte Sé que literalmente Es la misma Los mismos recursos La misma carretera La misma tienda Bueno No la misma tienda Pero se entiende Mi memoria data Que me acuerdo Que nosotros vivíamos Por allá Me volví a atravesar el carro Nosotros vivíamos En una de estas casas Si me estima Justo en la Tercera En esta O en esa Acá Pum Y nosotros salíamos A comprar algo en la tienda Y normal Lo de todos los días ¿Sabes? Era como Este tipo Que literalmente Estás haciendo la colada Por la noche En vez de hacerlo por el día Como tú digas amigo Listo Finalmente Puedo botar Las ropas A mi A mi carro Pum Una La música No ayuda para nada ¿Podrías Por favor Life flag La música No ayuda para nada Vuelvo a decir Vale Cerrado No me digas Que esto es extraño Y mi Y mi ropa Y mi ropa Ok Esta hoja Está terriblemente Sospechosa 521 Ok voy a poner una traducción Acá Para que puedan leerlo Yo voy a leerlo Así entre esto Y pues lo resumo Vale Está diciendo como Que alguien desapareció Que no nos quedemos Solos después De antes de medianoche Y que ya va a venir Por nosotros Son como Varias conversaciones Por lo que veo Esta vaina Se ha abierto Detrás mío Debería ir A checarlo A ver Hmm Nah Estás exagerando Tipo Estás exagerando Tipo Yo creo que Se está abriendo Por el viento Voy a cerrar Todos Espérate porque Deje todo abierto De ciudadano Ejemplar A ciudadano Que ni siquiera Era mi propia ropa No mames Por el amor De Oh Oh Miras Mejoró Madre La luz Era lo que Hacía Que esta vaina Se viera tan mal Hola Tipa ¿Cómo estás? Atrás Anticristo Yo soy el cura Aléjate Ay en que momento Se hicieron las 12 No mames Lárgate 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 Lo pasé muy rápido No pudieron ver Pero lo que dice es Mi celular se quedó sin batería Voy a manejar No puedo manejar Porque no ha Porque hay mucha neblina Debo Tal vez debería mirar Y buscar un celular Para llamar a la policía Ah Esta puerta estaba cerrada Ahora está bien Oye Si tú vas a morir Es por estúpido Para todos los empleados Por favor Ok Que la Sílaba Que la El único que puede abrir La basura Soy Es El encargado Tipo ¿No te parece extraño? ¿No te parece extraño? Que Como tú digas ¿Lo sabía? Muerto ¿Dijo mami? ¿Dijo mami? Entonces me imagino Que estos son Patti depresivos Vale Vamos a abrir la basura Acá hay un cuerpo Lo sabía Con razón El único que puede abrir Esto es el Enplee Es el Encar Eso es todo Eso es todo No mames No mames Y se me sale Vale Acá estamos de vuelta Se me salió el juego Sería más interesante Si te salió Nuestro juego Banyal Acá está lo que leí Tal cosa Yo le daría Sinceramente Sinceramente Le daría un No Es que no sé Un Un 5 de 10 Me gustó Pero no sé Muy repetitivo Y muchas cosas Que ya he visto antes Por ejemplo Lo que dije Ese asset Ya lo había visto antes En otro juego de terror Y Creo Si no es chistoso Que es de la misma Creadora De este juego Así que No lo sé Si no lo es Pues lo siento Perdónenme No lo sabía Si si lo es Pues no mames Pero bueno Hasta acá vamos a dejar Este video Estuvo entretenido Pero no tanto Lo suficiente Si voy a ser sincero Pero no Está bien Cosas que iba a decir Lo mismo digo Abajo en la descripción Les dejaré el enlace A mi canal de Twitch Donde estoy haciendo directos Todos los miércoles Y la mayoría Y la mayoría De los jueves Ya no todos los martes Por jaja Problemitas ahí Pero bueno Mira Ya entre poco Voy a salir de la universidad Así que Va a haber mucho más tiempo Para poder Hacer más cosas Y todo eso Más directos No diarios Pero sí Mucho más Lo segundo Mi computador Ya está bien Otra vez No sé Qué fue lo que le había pasado Se trabó Como que no aguantó Y dijo Pum Hasta luego Me despido De la vida Pero ya funciona Otra cosa Muchas gracias por los 65, 62 seguidores Creo que ya somos en YouTube No estoy seguro Muchas gracias por los 177 seguidores Que ya somos en Twitter También se los agradezco un montón Y por cierto Los dibujos que he estado haciendo En estos días A fecha de que se publica este video Ya se están terminando No Voy terminando uno Que los estoy haciendo en orden de llegada Y ya estoy terminando uno No he tenido tiempo de continuarlos Pero sí Ahí vamos poco a poco Me estoy haciendo trámites Para comprarme otra Tableta gráfica Y nada Ahí estaremos viendo cualquier cosa Así que Sin nada más que decir Y Con Este video Que espero que les haya encantado Me despido Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!